¿Cuáles son las leucemias? Cuando uno habla de leucemias, leucemia es un nombre genérico y engloba diferentes tipos de leucemia. En el niño, la leucemia más frecuente, la más patondomónica, por decirlo de alguna manera, es la leucemia linfoblástica aguda. Representa un 30% del cáncer infantil. Es el cáncer más frecuente. Y dentro de las leucemias, la leucemia linfoblástica aguda también es la más frecuente y representa un 70% del total de todas las leucemias. De hecho, de otra manera, de cada 10 niños que tienen leucemia, 7 van a tener leucemia linfoblástica aguda y los otros 3 niños con leucemia van a ser leucemias mieloides o algún tipo de leucemias crónicas. Decir que 8 de cada 10 se curan no deja de decir que 2 de cada 10 todavía siguen falleciendo al día de hoy. Y ese es el logro que hay que conseguir, que en algún momento la curación total de la leucemia, que los 10 niños de los 10 sean curados. Y de ello todavía está un poco lejos. Yo siempre he pensado que como mejor se puede ayudar a los padres es que ellos tengan un conocimiento muy importante de la enfermedad de sus hijos. Obviamente, el nivel cultural de la familia con el que te enfrentes tienes que tratar de adecuarte, pero en general, las enfermedades son crónicas, duran tiempo, el tratamiento de la leucemia, por ejemplo, dura dos años y son muchos los periodos de soledad, de intranquilidad que tienen los padres que de alguna manera se pueden solventar con conocimiento. Que la investigación tiene que estar, creemos los clínicos que tienen que estar muy próxima a la clínica, que la investigación básica es determinante, pero que no son investigadores solo los investigadores básicos que están en laboratorio con animales y muy alejados de nosotros. Este reconocimiento de que la clínica necesita investigadores para poder hacer bien el procedimiento diario es determinante. De cada 200 personas que tienen cáncer, una es niño. Es decir, la proporción entre el cáncer de adultos y el cáncer de niño está muy desbalanceada. Eso lleva, como es normal, a que un problema de salud mucho más importante es el cáncer en determinadas localizaciones, cáncer de mama, cáncer de colon, mucho más que la leucemia linfoblástica aguda que afecta a un número porcentual de menor población. Esto tiene muchos matices y muchas importancias, pero en la hora de investigación tiene una importante, y es que el dinero que se utiliza, los recursos económicos que se utilizan para investigar, se derivan a las patologías más prevalentes. El objetivo final del oncólogo pediatra es conseguir la curación integral de la leucemia, conseguir que 10 de 10 pacientes con leucemia se curen. A día de hoy, a día de hoy está lejano, cuáles son los medios que se podrían utilizar para poder curar estos dos pacientes que todavía no curamos. Pues desarrollando nuevas moléculas, nuevas técnicas de trasplante, nuevos diagnósticos. Lo que he dicho de otra manera es consiguiendo que una mayor investigación para reconocer problemas de estos dos niños, que son los que irremediablemente están condenados a fallecer, se puedan arreglar. Eso se conseguirá desde luego investigando.